En una rueda de prensa, pues que inédita diría yo, porque no se veía hace mucho en León, ni siquiera cuando el PAN le entregó el poder al PRI, vimos esta tensión política entre una administración que se va y otra que llega. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Así es, una rueda de prensa que sorprendió porque, pues primero, la forma en cómo fue convocada, nunca se había registrado que exfuncionarios salieran a dar a cara y sobre todo que es una parte nada más del gabinete y una mínima parte de lo que fue el ayuntamiento. Digamos el círculo cercano a Bárbara Botello, ¿no? Así se podrían identificar, el círculo barbarista próximo, ¿no? Así es, aunque ellos no lo quisieron decir así, evidentemente los funcionarios y, bueno, exfuncionarios y regidores que participaron en ella son identificados plenamente muy cercanos a la exalcaldesa, Bárbara Botello. Y como bien mencionabas, ahí quien primeramente habló fue el ex titular de Comunicación Social, Manuel Mora Macbeth, que enfatizó mucho en el hecho de pedirle al órgano de fiscalización superior que realice la auditoría que pidió la bancada del PAN la semana pasada hacia la administración de Bárbara Botello, que la realicen con total apego a la normatividad y sobre todo que no se politice, digo, finalmente esto ya está... Súper politizado, diría. En la cancha política, así es. Si te parece, escuchamos qué fue lo que comentó el día de ayer Manuel Mora Macbeth. Muy bien, estas son las imágenes de Periscope que estuviste transmitiendo ayer mismo en tiempo real. Es correcto. Bueno, vamos a verlo. Y por eso damos la bienvenida a esta nueva auditoría. Sin embargo, nos preocupa que esta revisión no se realice con criterios técnicos porque desde la petición del grupo mayoritario en el Congreso ya vienen calificativos hacia la administración municipal. Entonces, lo único que solicitamos como administración 2012-2015 es que esta nueva revisión se realice con criterios técnicos y con base a la legalidad. ¿Desconfían del órgano? Desconfiamos de los calificativos que ha hecho ya el grupo mayoritario al momento de solicitar la auditoría. Han puesto calificativos incluso en el acuerdo firmado por los diputados en el que se instruye a que se realice la auditoría. Entonces, el órgano digamos que estaría con tintes panistas. Finalmente, el órgano responde al Congreso y el Congreso tiene un grupo mayoritario. O sea, el PAN, no lo dijo por su nombre Manuel Mora, pero ve que el PAN le puede poner sesgo político a esta auditoría, Fernando. Así es, que el órgano de fiscalización responde a la mayoría en el Congreso, la cual asimbe el Partido Nacional, entonces ya desde ahorita están, digamos, curándose en salud. ¿Cómo sentiste el ánimo de los cuatro funcionarios? Por ejemplo, me llamó mucho la atención ver a un Martín Ortiz muy callado, casi no intervino. De hecho, fue el único que no habló el día de ayer. No habló prácticamente nada. Había dejado de ser parte de la administración municipal ya desde hace más de un año. Pero, en general, fue como un ánimo de entrarle a esta disputa mediática, más que nada, porque si bien es cierto que ya el punto de acuerdo ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, pues todavía no inicia la investigación, todavía no hay resultados. Entonces, creo que fue de cierto modo apresurado el salir y ya engancharse a pocos días de que hubo el cambio de administración. Pero, bueno, conocemos la característica combativa de la exalcaldesa. Y, bueno, sin duda que ella estuvo detrás de esta rueda de prensa. Fernando, eso te quería preguntar. ¿Se logró saber si Bárbara les pidió que dieran esta conferencia, si lo hicieron de moto propio? ¿Eso tuvo algún detalle? Mira, lo que nos comentaron ayer fue que fueron convocados prácticamente la mayoría del gabinete. ¿Quién convocó? Por ejemplo, bueno, convocaron entre Roberto Pesquera, Manuel Mora, el propio Martín Ortiz, pero, por ejemplo, Fidel García, que era del Partido Verde, no fue convocado, ya ni hablar de Oscar Pons. En general, pues... Pues se vieron muy solos. No se vio sólido el tema. Porque incluso ningún regidor o edil del ayuntamiento saliente del Partido Verde tampoco estuvo. Y eso que hay que recordar que fue un co-gobierno del PRI. Pero ni siquiera otros del PRI. Digo, Jacobo Cabrera, La Chata, Conhauser, ¿no? Cabrera estaba en... Chachis, etcétera. Es correcto. O sea, sí fue una parte muy reducida de la administración barbarista. Pero te comento que, bueno, para precisar, ¿qué calificativo se refería Manuel Mora? Es uno que se lee en el punto de acuerdo... Luis Gómez, por ejemplo, el secretario de ayuntamiento que concluyó la administración, ¿no? Tampoco estuvo en la rueda de prensa. Total... Porque realmente Martín Ortiz, pues, de los últimos meses ya no se enteró de nada. No, no, no. Él ya estaba votado en su candidatura, que al final, pues, bueno, no fue muy favorable. Regresando al tema de la rueda de prensa, te comento que el calificativo que no les agradó a los barbaristas fue el hecho de que los panistas pidieran la auditoría por inconsistencias que atestan de propio a la función del servidor público. Esto a decir de los exfuncionarios, pues, ya están emitiendo un calificativo sin siquiera se lleve. Me queda la duda si eso fue algo que dijo Torres Origel nada más, o viene de alguna manera en el dictamen o en el acuerdo. Sí viene el punto de acuerdo. Por ahí ya obtuvimos acceso a copias de este documento y sí viene ahí. Ah, muy bien, porque ameritaría preguntarle a Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿no? Es correcto. Sí se sale de tono esa expresión. Ajá. Este calificativo se enuncia antes de enlistar ocho puntos, que son los que de forma concreta originan la petición de auditoría. A grandes rasgos son presuntos actos de corrupción, como el costo elevado en las obras del Boulevard Timóteo Lozano, en la escuela de vanguardia en las pollas, desvío de recursos, pago de servicios privados para algunos funcionarios con dinero del erario, entre otras cuestiones. Por ello, el tesorero, el ex tesorero, Roberto Pesquera, fue muy insistente en decir que, si bien el órgano de fiscalización podría trabajar de una forma técnica, también podría darle un ángulo sesgado a la investigación que realice. Incluso hizo la analogía con los medios de comunicación que en ocasiones, según comentó Pesquera, le dan cierto ángulo a la información para parecerla más negativa. Pero detecto, Fernando, no sé si tú lo hagas o me gana a mí las ganas de encontrarle pretitos al arroz. Detecto una contradicción entre lo que declara Bárbara de que no tiene ninguna preocupación por las auditorías, su administración ha sido muy auditada, está segura de todo lo que pasó, con este sesgo de curarse en salud por una posible politización de la auditoría. Porque digo, por más que se politice, no podría inventar lo que no hay, ¿no? Incluso fue lo que le pregunté ayer a Manuel Mora en decir que el órgano de fiscalización acaso puede inventar información, puede pergiversar la misma, y él comentó que él solamente, la rueda de prensa, el objetivo era advertir, digamos, o pedir que se realizara de un modo técnico y que no se anduvieran desviando en otras cuestiones. Digo, finalmente habrá que ver qué resultados da, pero si te parece, escuchamos lo que dijo ayer Roberto Pesquera-Bárbara. De acuerdo. Las auditorías son técnicas, sí, pero a una auditoría, recordemos, también se le puede dar un ángulo. Es como una nota que ustedes sacan, una noticia, ustedes le pueden dar un ángulo, a una auditoría también se le puede dar un ángulo. Y nosotros queremos estar seguros que el órgano proceda estrictamente en términos técnicos, a políticos, y que las observaciones que hace sobre la revisión sean apegadas a derecho y a los hechos sobre todo. Muy bien. Noto en los medios de comunicación, como se publicaron hoy, y a las informaciones de estas dos ruedas de prensa, que empieza el ánimo del Rey ha muerto, vive el Rey, que privó más el espacio para los 138 millones de pesos que denunció Gilberto Enríquez, que la defensa de los funcionarios barbaristas, ex funcionarios barbaristas. Gracias, Fernando. No sé si tú compartas esto. Coincido plenamente. Así empezó el trienio de Bárbara Botello. Los primeros año y medio, dos años, empezaron, digamos, en un tono cordial hacia la administración que entonces encabezaba la alcaldesa Bárbara Botello, pero ahora ya se está inclinando más la balanza hacia lo que diga o haga López Santillana, una vez que, bueno, Bárbara Botello ya dejó de ser la presidenta municipal de León y ya ocupa un cargo allá en la Ciudad de México. Así es. Bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Bueno, hubo una rueda de prensa también temprano en la mañana de otros barbaristas, la dieron por separado. Ahorita les voy a informar. Fernando, ¿algo que agregar? Nada más, en esta rueda de prensa que comentas, que hubo en la mañana con Pedroza, también llama la atención que el único regidor, bueno, los dos regidores que padecieron ahí, pues también son del círculo de Bárbara Botello, por ejemplo. Regidores ya actuales. Salvador Ramírez Argote. ¿Y quién fue el otro? Toma Patricia López Úñiga. No estuvo Jesús Vázquez, que fue el regidor que logró meter por ahí, Córdoba, Villalobos. Entonces, sí se empieza a ver un PRI de por sí reducido, además ya bastante partido aquí en la mañana. Muy bien. Ahorita les vamos a informar de eso. ¿Reacciones el día de hoy en el municipio o alguna? Héctor López Santillán ha hablado del tema. Sería mi compañera Vania de la Cruz quien tendría esa información. Más tarde veremos. Exactamente. Correcto. Gracias, Fer. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Velázquez, que estuvo ayer en esta rueda de prensa por la parte de los barbaristas. Vania de la Cruz estuvo en la del tesorero Gilberto Enríquez. Bueno, por la mañana...